Sorprendidos se encontraban vecinos de la colonia Mesa Colorada en Zapopan. Al interior de una vivienda en el cruce de Mora López y Mandarina, una mujer de la tercera edad estaba sin vida. Salió un masculino de aproximadamente 40 a 45 años de edad, todo en sus ropas con líquido de matico, lo mismo, bastante alterado. En la vivienda donde vive esta persona, en el piso, en la pura entrada, se encuentra una femenina, está de avanzada edad, aproximadamente 70 años de edad, y hace signos vitales. Al arribo de paramédicos se confirmó que la mujer había muerto por un fuerte golpe en la cabeza realizado con un objeto que no fue localizado. El hombre que se encontraba alterado y lleno de sangre era su hijo. No dice nada, estamos esperando fiscalía para que haga lo consciente. Al ser el principal sospechoso de la muerte de su madre, quedó detenido, pues todos los indicios encontrados apuntan a que fue él quien la mató, por lo que la fiscalía ya investiga este hecho bajo el protocolo de feminicidio. De acuerdo a la policía de Zapopan, este sujeto tiene al menos tres carpetas de investigación en su contra por diferentes delitos, como por agresión sexual. Con imágenes de Ángel Solorio, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.